En la lección 3 del primer módulo hablaremos del fascismo desde una perspectiva transnacional. Durante décadas la historiografía consideró que el estudio de la colaboración transnacional entre los diferentes fascismos europeos presentaba una incompatibilidad conceptual, era una contradicción en términos. Si los fascismos son, por definición, y sin duda lo son, movimientos ultranacionalistas, era difícil de imaginar que entre los diferentes partidos y organizaciones fascistas de los países europeos pudiera surgir una colaboración en un plano de más o menos igualdad. Sin embargo, las relaciones entre partidos y organizaciones fascistas hasta hace poco, un ámbito poco estudiado, han sido objeto de mucha mayor atención en los últimos 15-20 años. Ello ha permitido aplicar el enfoque transnacional a los estudios sobre fascismo, lo que ha resultado en un alejamiento de la perspectiva estatal, de las relaciones a nivel diplomático entre ministerios de asuntos exteriores o de las relaciones en una guerra como la Segunda Guerra Mundial. En teoría, los fascismos solo eran capaces de pensar en el plano exterior en términos de invasión, agresividad y violencia, y ha permitido descubrir las múltiples interrelaciones existentes entre los diferentes movimientos fascistas europeos. Hasta tal punto que hoy en día creemos que es imposible estudiar, analizar un movimiento fascista solo en sí mismo, sin tener en cuenta las múltiples interrelaciones que tuvieron entre sí los diferentes movimientos fascistas en la Europa de entreguerras. En ese sentido, bien es cierto que durante toda la década de 1920, durante los años 20, al haber solo un país fascista, la Italia fascista, el fascismo fue concebido como un fenómeno exclusivamente italiano. De hecho, en España, no pocos de sus oponentes se referían al fascismo diciendo la palabra o sus derivados a la italiana, es decir, en italiano ya hablaban de fascismo o de los fascistas. Sin embargo, Mussolini, crecientemente, y con él varios destacados fascistas, a partir de finales de la década de 1920 y especialmente con el inicio de la década de 1930, empezaron a hablar del fascismo como una revolución guiada desde Roma, pero de carácter universal. Italia se convirtió en el centro gravitatorio de los diferentes movimientos fascistas europeos y extraeuropeos. A Roma fueron, en una especie de peregrinaje político, fascistas, pero también reaccionarios, autoritarios, incluso liberales, atraídos por la novedad que suponía un Estado fascista. Viajaron a Italia para ver sobre el terreno y con sus propios ojos cómo era el fascismo, qué políticas llevaba a cabo y qué actividades desarrollaban sus diferentes organizaciones de masas. Lo hicieron así, por ejemplo, el líder del fascismo británico, Oswald Mosley, en el otoño de 1932 y justo un año después lo hizo el líder del fascismo español, José Antonio Primo de Rivera, incluso antes de la fundación del propio partido de Falange, en octubre de 1933. Iban allí para conocer de primera mano el fascismo italiano, pero también para ver si Mussolini les recibía. Una audiencia con Mussolini era una especie de acto de acreditación en el mundo fascista y daba mucho prestigio de cara a la vuelta a casa. Con la llegada de los nazis al poder, en el Berlín de enero de 1933, un segundo movimiento fascista accedía al poder. Seguía para ello un modelo, si bien algo dilatado en el tiempo, muy similar al del fascismo italiano. Tras un periodo de violencia y de luchas de calle, era nombrado jefe de gobierno el líder de un movimiento fascista, en este caso del nazismo alemán, Adolf Hitler, por parte del jefe del estado. Era, por tanto, un nombramiento legal, si bien no respondía a un resultado electoral reciente. La aparición de la Alemania nazi supuso, por un lado, la confirmación de ese carácter universal del fascismo y, como tal, fue bienvenida en la Italia fascista. Pero por el otro, y de forma creciente en muy pocos años, la Alemania nazi se convirtió en un duro competidor de la Italia fascista por el liderazgo del fascismo internacional. A Berlín afluyeron con cada vez más frecuencia numerosos líderes y visitantes fascistas, entre ellos, por ejemplo, el líder del fascismo español, José Antonio Primo de Rivera. A finales de los años 30 y especialmente a partir de 1940, con prácticamente toda Europa bajo el dominio directo o la influencia de la Alemania nazi, no hubo competidor para Berlín. Fue Berlín y desde Berlín cuando se marcaron las pautas que habrían de regir el nuevo orden fascista en la Europa ocupada militarmente por la Alemania nazi. El fascismo y su estudio desde una perspectiva transnacional nos permite, por tanto, ver e identificar movimientos fascistas que no sólo sean las dos potencias fascistas, la Italia fascista y la Alemania nazi, sino también fijarnos en los otros movimientos fascistas europeos que, o bien desde el poder, o bien desde fuera de él, colaboraron y participaron en lo que habría debido ser la nueva Europa nazi, la nueva Europa fascista, tras la victoria en la Segunda Guerra Mundial. ¡Gracias!